Bueno y para finalizar vamos a dar el shift A Vamos a poner un plano por aquí Vamos a escalarlo Y vamos a dar aquí D Le damos clic derecho Le damos Rx90 Y ponemos este plano Por aquí atrás Aquí más o menos Y vamos a mover un Rx A este plano le vamos a poner el color azul Como ven aquí en la imagen Así y a este de aquí Vamos a darle Tomar el slide con clips Le damos el control L Link materials Le damos el mismo material Le damos darle aquí Copiamos, ahora es otro material Vamos a ponerle madera Fixo por ejemplo Y vamos a cambiarle los colores A este de aquí A este de madera piso Y a este madera Ahora es el canal Lo que vamos a hacer Ok, vamos a escalar esto Muy bien, ahora vamos a dar aquí plano Z a 90 grados Y si quiere también le pueden dar aquí control R Le damos control V Y le damos destruirlo un poco Ahí se ve un poco más realista A ver Un 2 más Aquí También control V Y destruirlo Así Vamos a ver cómo se queda Cómo queda aquí Wow, a mí sí me gusta No sé ustedes Pero a mí sí me gusta Cómo quedó Bueno, ahora solamente Quede falta que den like Se suscriban Y Hasta la próxima Hasta la próxima Aaaaaa